Keiko, ni siquiera fue esos sombreros muy altos, o sea, fue justito para que te quedara para controlar y meter la pelota al medio. Porque por ahí la metí muy bien, tenés que esperar a que baje y viene otra y la rebolea la platea. Fue justa, fue justa. No, fue cortita y después salió justita. Fue justita. Cortita y efectiva. Caberá y Kike, me salí de mierda, vos pegále. Ahí está. Quiero un panado. Yo vendría a ser izquierdo que voy a salir. Keiko, para más, para más. No tengas miedo, si no sale bien, no hay ningún problema. No es bueno romper nada de lo que tiene este estudio. Tendríamos que haberlo practicado. Che, ¿dónde la querés, Keiko? No, ahí al pie. Ah, sí, al pie. No, por lo que va a ser más fácil, está el Keiko Villano. Ahí va. Vamos, uno, dos, tres. ¡Oh! No, 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 no. Tiene que haber control. Tiene que haber control. No, no, no. Fue la punta del post. La pelota me pasó por el hombro. Por la tiré más yo, la tiré más yo. A ver, Keiko, para, para. ¿Querén era por la corrección, chabón? No, no, está bien. Tú y yo. Pasó por el hombro, no pasó por arriba. ¿En verdad, Keiko, sí o no? Vamos, vamos al segundo intento. Dale. Oh, no, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Cambiemos el hombro! ¡Oh, eso es Kamehagui! ¡Soy Kamehagui! Dale, dale, dale. Ahora sí está patada a uno. Vamos, vamos, Liguito. Vamos, dale, vamos. Ahí. Toca, pasa. ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, River! ¡Oh! 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 Vamos a hacer una rupe de la serie en este momento. A ver, ¿podemos verla? A ver. Vamos a ver la rupe. ¡Qué valoridad! Bueno. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal a dos que hace el izquierdo? ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Gracias!